Y en esta oportunidad la doctora Gabriela Novello nos habla sobre la caída del cabello en la mujer. La pérdida de cabello en la mujer se caracteriza por una pérdida gradual del pelo, fundamentalmente en la zona superior, o sea zona frontal, y a nivel del vértex. Clínicamente la paciente manifiesta una debilidad en su pelo, con un pelo más frágil, que lo nota al peinarse, también queda pelo a nivel de la almohada y al bañarse. Habitualmente, inicialmente lo que ve es una fragilidad con menor densidad y menor resistencia en el pelo, que al seguir y progresar la alopecia se va a manifestar como la visualización del cuero cabelludo. Y esto es lo que a la paciente le genera angustia, baja autoestima, y habitualmente es cuando consulta para un tratamiento. Así que la alopecia en la mujer tiene un patrón más difuso, en donde primero una debilidad de la unidad folicular, para luego visualizarse la piel, o sea el cuero cabelludo. Esto genera al paciente trastornos, trastornos a nivel social y laboral, con una alteración de su vida de relacionamiento y actitud de camuflaje del mismo. ¿Cuáles son las causas principales de la alopecia en la mujer? La alopecia puede ser areata, que no es la manifestación que estamos hablando en este momento, sino que lo que estamos hablando es más que nada de una alopecia androgenética, que si bien es más frecuente en el hombre, en la mujer también se da. Sobre todo después de la menopausia, por un tema hormonal, donde hay una alteración hormonal con un aumento de los andrógenos. Esto genera una pérdida del cabello a nivel del sector frontal y del vértex. También otra causa puede ser posparto, en donde hay un desequilibrio hormonal y hay una pérdida transitoria, en este caso del pelo, que se va a regularizar y que se va a recuperar el cabello luego del periodo posparto. También patologías endocrinológicas, como es el hipotiroidismo, pueden generar alopecia. Y a nivel medioambiental destacamos que causas de alopecia puede ser el estrés, así como también el uso prolongado de extensiones, que muchas veces las pacientes usan extensiones para camuflar la alopecia, pero es fundamental que sepan que esto perpetúa y agrava la alopecia, o sea la pérdida de cabello. También fumar y realizar actividades estresantes también genera pérdida de cabello. ¿Qué es la pérdida de cabello?